Hay una jornada y una convocatoria para los jóvenes remisos, aquellos jóvenes que no han definido su situación militar, del 26 al 28 de marzo, en los distritos cercanos. En este caso tenemos el distrito número 18, que es el batallón Codazzi en Palmira, o si no, en la tercera brigada. Esta jornada va a ser exenta de aquellas personas que tienen multas por ser remisos y que no han definido su situación militar. Igualmente se puede meter a la plataforma que da el ejército, pero lo recomendable es que se acerquen a los distritos, cuya finalidad es que ellos definan su situación militar.